Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. La infancia es una etapa decisiva en la construcción de la personalidad de los individuos. En ello radica la importancia de preservarla y propiciar mejores condiciones para los ciudadanos del mañana. Las mejores condiciones de vida y desarrollo en la niñez permitirán que los adultos de mañana cuenten con estrategias para enfrentar los retos que se les presenten a lo largo de la vida. Por ello, la consabida frase, infancia es destino, se vuelve más actual y representa una tarea descomunal en favor de los poco más de 39 millones de mexicanos que aún no alcanzan la mayoría de edad. Es por eso que este 30 de abril, día en que celebramos a las niñas, niños y adolescentes mexicanos, es un buen pretexto para hacer una retrospectiva en la materia. Hoy, las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en esta representación, reconocemos la enorme deuda que tenemos como uno de los poderes de la Unión frente a la niñez mexicana, especialmente con los 4.7 millones de menores de edad que en este momento viven en pobreza extrema, de los que desafortunadamente el 76% pertenecen al sector indígena, sobre todo en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Este Día del Niño, más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes de este país viven y se desarrollan en medio de la pobreza, pues el gobierno mexicano admite que uno de cada dos menores mexicanos no es contemplado por las políticas sociales, en servicios como salud, educación, vivienda e incluso aquellos tan elementales como el acceso a la alimentación. El acuerdo que se nos presenta busca profundizar en el cumplimiento de los compromisos que asignamos como nación en 1990 y que se contienen en los resolutivos plasmados en la Convención de los Derechos del Niño. A casi 25 años del aniversario de este gran logro mundial en favor de la niñez, como nación debemos abundar en la garantía de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. Y qué mejor que traer este tema a esta Cámara de Diputados en este día en que celebramos a la niñez mexicana, hoy 30 de abril, Día del Niño y de la Niña. Compañeras y compañeros diputados, enmarcado en un nuevo compromiso de las fuerzas políticas aquí representadas en favor de la niñez, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, asumimos los ocho acuerdos para continuar trabajando en garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los cuales requieren de esfuerzos importantes y de una labor constante a efecto de que el tema del cumplimiento de los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño se conviertan en una realidad de nuestro país y no queden como buenos propósitos que mañana serán letra muerta. Es por eso que reconocemos y aplaudimos este gran acuerdo que conjunta los esfuerzos en un objetivo común que permita ofrecer soluciones de fondo a la población que el día de mañana heredará las ideas, las riendas de esta nación, nuestras niñas y nuestros niños mexicanos. Gracias, Presidente.